Quiero saludar con mucho gusto a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma de Cristo Rey. Es necesario estar así en una oración permanente, el que no ora constantemente no sabe lo que es la oración. Claro que muchas veces decimos, yo trabajo y mi trabajo es oración. Sí, claro, el trabajo y la actividad son oración a condición de que hagamos oración. Así que diario estemos diciendo, Señor me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto a todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más Padre, te confío en mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque tú eres mi Padre, necesito ponerme en tus manos con una confianza ilimitada, sin medida. Porque recuerden hermanos, estamos en las manos de la Divina Providencia, pase lo que pase, que no nos haga dudar todo eso de que el Señor está con nosotros, en nosotros. Entonces le digamos, te bendigo Señor, te alabo por todas las bendiciones que hoy me estás dando a mí, a mi familia, a mi ciudad, a mi iglesia, a todo el mundo. Te alabo y te bendigo por el sol, te bendigo por las lluvias, por la sequía, por las estrellas, por los árboles, por todo, estarlo alabando y bendiciendo y dándole gracias. La mejor forma de pedir esas gracias, pues es decirle gracias Señor por este día, gracias por el alimento, gracias por mi familia, gracias por los que me rodean. Y así le estamos pidiendo que el Señor nos bendiga en aquello que Él sabe que nos hace falta. Estén siempre el Señor y la Santísima Virgen con ustedes. Estén siempre el Señor y el Señor.